Contrario a los panoramas positivos que plantean los funcionarios municipales y estatales de Guanajuato, quienes aseguran que existen marcados crecimientos en distintos sectores en las recientes administraciones, incluyendo el desarrollo humano, la estadística demostraría lo contrario, debido a que, al menos hasta 2012, el Estado ocupó la posición 26 en este sector y obedeciendo los números, el panorama no luce alentador. Con el objetivo de mostrar a la ciudadanía en general los avances en el desarrollo humano en México, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo pública la investigación denominada Índice de Desarrollo Humano para las Entidades Federativas México 2015, en la que demuestra los índices de desarrollo humano en las entidades federativas y en la Ciudad de México. En un primer gráfico se aprecia el Índice de Desarrollo Humano teniendo en cuenta tres factores, posibilidad de gozar una vida saludable, la educación y los accesos a recursos para tener una vida digna. Luego de obtener cada una de las cifras por estado, se promedian para evaluar la situación de cada entidad. En el caso del índice de 2008 a 2012, el mejor promedio lo tiene la Ciudad de México, con 0.83, seguido de Nuevo León, Sonora y Baja California Sur. En el otro extremo de la tabla se encuentra el estado de Chiapas, con 0.667, precedido por Guerrero y Oaxaca. El estado de Guanajuato se localiza en la posición número 26, con un promedio de 0.72, al igual que Zacatecas. En total, el índice de todo el país nos da un promedio de 0.746 hasta el año de 2012. Seguido de esto, el documento compara los índices de cada estado con el índice que presenta algún país, remarcando que todas las entidades se encuentran por encima de los niveles de desarrollo medio y bajo, aunque ninguna alcanza los estándares de desarrollo muy alto. Por tanto, se compara a la Ciudad de México, Nuevo León y Sonora, que son los estados con el mejor índice en el país, con Andorra, Argentina y Oman, respectivamente, mientras que Oaxaca, Guerrero y Chiapas tienen un promedio similar al de Botsuana, Egipto y Gabón. Por su parte, Guanajuato es equiparable al desarrollo que representan Tailandia y Surinam, los cuales registran un nivel bajo. Asimismo, se realizó un comparativo, en el que aparecen tres años, 2008, 2010 y 2012, con el índice respectivo para cada entidad, con el fin de conocer si hubo aumento o disminución en las cifras, mostrando un aumento en Guanajuato, ya que en el primer año promedió 0.7, aumentando en 2010 a 0.711, para dejar un 7.2 en 2012. Si bien el estado registró una mejoría en sus cifras internas, la actual posición en el ranking nacional dejó otra perspectiva para analizar, ya que mantuvo al final del periodo el puesto 26. Recordando que el índice se obtiene promediando tres factores previamente señalados, la UNDP realizó un desglose de cada uno de estos para tener un mejor panorama de la situación que atravesó cada estado durante el cuatrienio estudiado, colocando a Guanajuato en el puesto 13 en cuanto al índice de salud, siendo el número 19 en el índice de ingreso, dejando como peores cifras las del tema de educación, situándose en el lugar 28. En otro apartado, la UNDH realizó un ejercicio en el que comparó los índices de los estados en cuanto al crecimiento presentado durante las tres etapas previamente mencionadas, calculando al ritmo que llevan a cuántos años se encuentran del índice que sostiene la entidad con el promedio más alto, o sea, la Ciudad de México. La entidad más próxima al promedio que se obtuvo en 2012 es Campeche, colocado a 20 años de distancia de su índice con el de la capital del país. En los lugares subsecuentes encontramos a Puebla, Tabasco y San Luis Potosí, teniendo un aproximado de 28, 31 y 33 años respectivamente, seguidos de Hidalgo, Querétaro y Yucatán, los cuales necesitarían de 35 años para igualar la estadística del Distrito Federal. Guanajuato aparece en el lugar 14, puesto que se calcula que sería en el 2055, de seguir la estadística, en obtener el IDH con el mejor promedio, o sea que en total a la entidad le faltan 43 años, uno más que a Chiapas y Zacatecas, aunque cinco menos que a Sonora. En el último lugar de la tabla está el estado de Chihuahua, en el que se vaticina que, de seguir el ritmo del periodo 2008-2012, tendría que trabajar durante un siglo para emparejar a la Ciudad de México. Cabe señalar que muchos de los datos publicados respecto al estado son consecuencia de los proyectos realizados en la administración que en ese momento dirigía Juan Manuel Oliva, y cabe destacar que entre marzo de 2010 y septiembre de 2011, el secretario de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado de Guanajuato era el hoy gobernador Miguel Márquez Márquez, quien colaboró en parte de los resultados obtenidos durante este estudio.